¡Hola chicas! ¿Cómo estáis hoy? Espero que estéis muy 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 bien Que hoy os traigo compritas así muy... Muy de muchas cositas, ¿vale? Primero enseño... Unas cositas de los chinos, ¿vale? Bueno, unas cositas... Sí, unas cositas de los chinos Es de estos chinos que pone... multiprecio, es un bazar chino, vale esta es la morea archiva, vale que es lo más seguro que veas me compré esta tacita aquí que tenía muchas ganas que trae con con la tacita vale, y son de 500 mililitros vale, y me costó 2,95 y había una rosa y como muy de eso que no me gustó mucho el diseño, y esta de lunarito azules, vale y me encantó mucho luego en el chino también me compré estas cajoneras esta cajonera de aquí, que trae cuatro que es para meter maquillaje porque en mi cajonera que ya tengo, no me cabe ya todo vale entonces me compré esta por 8,90 y luego me compré otra otra mucho más grande ya lo siento otra mucho más grande que es esta de aquí es que lo tengo todo desordenado es esta de aquí un cajón otro cajón chico vale y luego un cajón grande y es súper súper hondo y otro cajón más igual de grande vale y me costó 11,95 vale y luego y luego de ese y luego de ese y luego de ese me compré dos labiales vale cada uno por 2,82 es mate es este de aquí este rosito de aquí este rojo de aquí vale el rojo el 14 el número 14 y el rosita el 20 vamos a hacer los swatch el rosa y el rojo vale el rojo es este de aquí es súper intenso y el rosita es este vale es súper bonito son mates por lo que ponía en la colección y en estos días o el mes que viene me quiero comprar toda la colección de mates de Essence ya lo enseñaré vale y y os lo meto en este vídeo para que sepáis que ya tengo dos de Essence vale son súper baratitos y yo creo que durará vale lo meto aquí y aquí bueno pues ahora voy a organizar todo mi maquillaje y tal a ver cómo lo organizo porque estoy pensando 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 a ver cómo lo organizo espero pero a ver si me falta algo yo creo que no espero que os guste mucho el vídeo que muchos besitos y que lo paséis muy bien en estos días este fin de semana no sé cuándo lo voy a subir lo estoy grabando un sábado el sábado día 20 creo que lo subiré pues el lunes martes por ahí vale besitos a todos que ya somos 31 suscriptores 21 suscriptores 16 suscriptores ah sonido 0 3 por c 2 4 2 3 2